Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos a las enseñanzas de este día. Y hoy vamos a ver un tema que se titula ¿Cómo estás delante de Dios? Y quiero basarme en el texto de Filipenses 1.21 que es muy conocido para todos los cristianos. Y dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero contarles de lo que me acaba de suceder hace ocho días precisamente de ayer a hace ocho días. Es una experiencia pues no muy bonita que me pasó, pero me gustaría compartirlo con ustedes. No tanto por lo que pasé sino por lo que aprendí. Ese día era por la mañana que yo entré al baño, estaba solita, me encerré al baño para bañarme. Pero yo tengo la costumbre de cantar. Canto cuando me baño, cuando mis labores, cuando soy de la calle, cuando salgo de la iglesia. Bueno, en todo momento yo canto. Y ese día bueno, me estaba bañando, ya me estaba terminando de bañar. Yo estaba adorando al Señor. Y cuando terminé, en el momento que yo me puse la, me logré poner la toalla, lo bueno. Porque en ese momento sufrí como un, como se dice, un atragantamiento. O sea, fue mi saliva, no sé qué pasó. Pero la cosa que me empecé a atragantar y comencé, quise toser, pero ya ahí ya no, ya no tuve fuerzas. Porque como que aquí por la tráquea, no sé dónde es lo que, donde pasa la recreación se me tapó. O sea, algo surgió aquí y comencé. Y bueno, este... Me estaba atriciando realmente. Y que, que, bueno, la muerte creo que en cualquier forma, verdad, es muy desesperante. Este, y yo ya cuando sentí que ya no podía, entonces me alcanzó la fuerza para abrir, este, la puerta. Y, y llegar, verdad, ahí al comedor, este, lo bueno. Bendigo a Dios que ese día a mi hija le tocó trabajar de, de tarde. Así que esa mañana estaba ahí conmigo, pero ella estaba, pues ahí en el comedor. Entonces yo llegué, pero yo llegué ya casi doblándome. Donde yo ya, o sea, realmente yo, ya las fuerzas la había perdido. Yo sentía que ya no, o sea, sin respirar, ¿qué se puede hacer? O sea, yo estaba como que a punto de colapsar, no sé, de perder conocimiento. Entonces, lo que mi hija, pues lo dijo que se asustó muchísimo. Cuando me vio que yo ya, no, ya, que ya me estaba cayendo. Entonces lo que hizo ella fue, este, somatarme, o sea, sí, darme golpes en la, en la espalda. Y no sé cómo le hizo, pero, este, ella me dijo, no, que yo no me, que yo no me, que yo no me doblara, sino que me levantó, aunque ahí es delgadita ella, pero me levantó. Y en el momento que yo me enderecé, pues me paré bien. Entonces ahí, apenitas, apenitas, ¿verdad? Este, comenzó como que la respiración se conectó nuevamente. Y ahí es donde yo volví. Sinceramente, yo he sentido la muerte en diferentes formas, pero jamás la había sentido tan cerca y tan real, porque es, este, la muerte la sentí tan real, tan cerca, que dije, bueno, pues esto ya no, ya no, sentí que ya no iba a salir. Gracias a Dios, ¿verdad? Todavía lo estoy, lo estoy contando, ¿verdad? Aquí con ustedes. Pero yo lo que quiero compartir es lo que aprendí. ¿Qué aprendí? Lo primero fue, que para morir no se necesita estar enfermo. Yo no tengo ni gripa, ni tos, bueno, cada mes me checo, y pues todo está normal, todo está en su nivel, dijéramos. Me siento bien. Entonces, imagínense, sin embargo yo me iba a morir. Entonces, no se necesita estar enfermo, estar desahuciado, no se necesita estar hospitalizado, o estar en terapia intensiva, ahí con el entubado, ¿verdad? O estar en agonía, en las últimas, no. La muerte puede llegarnos en cualquier momento. Y en cualquier lugar, aún estando sano y de buena edad, porque no vayan a pensar que nada más los ancianos, ¿verdad? En la tercera edad, no. La muerte no tiene edad ni sexo. Hay niños que en el vientre se mueren, ni siquiera, o si salen, salen muertos. Así que vemos, ¿verdad? Que la muerte le llega a los fetos, le llega a los bebés, le llega a los adolescentes, a los jóvenes. No hay edad. Por eso se nos enseña, ¿verdad? Y enseñamos que para eso debemos estar preparados y todos los días delante de Dios. ¿Para qué? Para tener un final bonito allá en la eternidad. Y la única preparación es a través de Jesucristo. Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que amigo, amiga que me estás escuchando, no esperes, ¿verdad? Que te llegue una desgracia, o que te llegue, o que te diagnostiquen cáncer o algo, una enfermedad terrible, ¿verdad? Ah, hasta ese momento voy a recibir a Cristo. No, porque la muerte te puede llegar, ahorita que estás sana, que estás alegre, que estás en tu fiesta, te puede llegar la muerte. Yo estaba cantando, pero sentí la muerte. solamente a través de Jesucristo, ¿verdad? Podemos estar seguros de tener un final feliz. porque si alguien entra a la eternidad sin Cristo, que millones, millones han descendido a la eternidad sin Cristo, lo único que les espera a esas personas es una densa oscuridad y crujir de dientes, que a lo que nosotros llamamos condenación eterna. Lo otro que aprendí es ¿Cuán importante es vivir para Cristo? Como dice el texto que cité al principio, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es importante vivir en Cristo, porque ya la muerte, aunque sea así, como que de aflicción, pero al final, te resultará ganancia. Ese día era domingo, hace ocho días de ayer, era ocho días, que me estaba bañando, y yo estaba cantándole al Señor, y me estaba bañando, porque me iba a preparar, o sea, me estaba preparando para ir ¿a dónde? a mi iglesia. Yo me estaba preparando para ir a adorar al Señor. Entonces, imagínense, o sea, la intención que, o sea, le estoy mostrando la intención que había dentro de mi corazón. Estaba cantándole a Dios, estaba pensando en Dios, y me estaba preparando para ir a adorar a Dios. O sea, que si yo me hubiera muerto en ese momento, si yo hubiera entrado a la eternidad, Dios se iba a basar de la intención de mi corazón, lo que había dentro de mi corazón en esos momentos. Y cómo estoy delante de Él. Eso es lo importante. Y ahora, la pregunta, ¿verdad? porque cualquier momento te puede llegar la muerte como a mí me iba a llegar. ¿Qué intenciones guardas en tu corazón? Porque hay muchas personas, y además hasta cristianos, que ya no tienen buenas intenciones, ni sanas intenciones. hay muchos que, que igual, se comienzan a preparar, pero en lugar de, de que es el tiempo de Dios, y en lugar de ir a adorar a Dios, se van para otro rumbo. ¿Qué van a hacer? No sé. Se van, quizás, a perder su tiempo con amigos, o en vicios, o en, en cosas materiales. No lo sé. Yo no sé. Los que no llegan a adorar a Dios, en los días que se debe adorar a Dios, pues no sabemos, qué se quedan a hacer. O inclusive, otros se quedan, o se quedan en casa, no salen. Pero se quedan para estar pendientes, en programas televisivos. Que más que programas, yo siempre les llamo, este, piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque, muchos han perdido la fe, el temor de Dios, y hasta el conocimiento de la palabra. Porque en lugar de leer la Biblia, ahí están perdiendo su tiempo, en horas. Dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia. Pero sí tienen tiempo para ver una película, y hay viejas que tienen pornografía, pero ahí sí tienen tiempo. Ahí vamos. Lo que hay en la intención del corazón, que nosotros no lo podemos ver, pero Dios lo está viendo. Lo está analizando. con eso de salir, no significa que, ay, los cristianos no deben pasear, no deben salir. Claro que sí, yo salgo mucho, yo paseo mucho. Pero como dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quede debajo de los cielos, tiene su hora. Ya enseñé, no sé en qué video, de que el día tiene 24 horas, y está diseñado para 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, y 8 horas para diversas cosas. Y en las 8 horas, es para la familia, pero también un tiempo para Dios. Pero hay gente que no le da, el tiempo a Dios. Y ahí vamos pues, la intención del corazón. Cuánta gente muere, ¿verdad? Con malas intenciones en el corazón, donde el corazón, en su corazón, no está Dios. Yo quiero concluir con un texto muy hermoso, que me fascina. Está en Mateo 6, 21, que dice, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿O quién es tu tesoro? Es Dios. Las cosas materiales, las vanidades de esta vida, o las corrientes de este mundo, ¿cuál es tu tesoro? Yo realmente mi tesoro es Dios, es Jesús, es su palabra, amo su palabra con todo mi corazón. Y en las buenas, y en las malas, sana o enferma, allí quiero que esté mi corazón. Que Dios te bendiga.